Cuando quiera. Gracias, señoría. Mire, yo lo único que puedo decir es que yo no intento... Estoy bastante emocionado. Que yo no le he quitado la vida a nadie. Que yo no he intentado quitarle la vida a nadie. Que yo no he drogado a nadie, que yo no he violado a nadie y que yo no le he puesto rocas de cocaína a nadie en sus órganos genitales. Y... Y siento... Siento mucho el dolor que... pueda tener la familia de Marta por no haber encontrado el cuerpo. Pero mire, yo dije lo que ocurrió con lujo de detalles. No tengo nada más que aportar. Pues muchas gracias, señor Palma. Con esto se da por concluido... el juicio... Y... Y...